Noticias Caracol conoció el relato de un menor de 16 años que se fugó de las filas de las FARC en el norte del Cauca. El joven hizo duras revelaciones y aseguró que en la guerrilla les enseñan a fumar marihuana. Uno de los tres menores que se desvinculó del sexto frente de las FARC en el norte del Cauca relató que se fue a la guerrilla hace más de un año porque un miliciano le prometió una mejor vida. Al principio me recibieron bien y que no, que vas a estar aquí, que te vamos a dar unas cosas. El niño de 16 años aseguró que en la guerrilla les enseñan a fumar marihuana. Pero ya después de que la probé y pues no me simpatizaba casi ya y era acá y todas las tardes. Y después me fui acostumbrando hasta que la verdad me quedó, ya me he tocado, por obligación me tocó. La razón por la que él y otros dos jóvenes se apartaron de las FARC fue porque siempre los ponían al frente del combate. Y uno estando de frente ya uno empieza a hacer cuenta, entonces ya como que le entra el miedo y empieza a retroceder, pero los que están más atrás no lo dejan, tiene que estar ahí poniendo el pecho con el miedo. El ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón aseguró esta semana que entre 2002 y 2014 se han desvinculado de los grupos armados ilegales 3.875 menores y en lo que va del año lo han hecho 60 niños. Este dato permite concluir que en el año 2014 cada 29 horas un niño, una niña se desvincula de las FARC y el ELN. Según el ministro, cerca del 85% de los menores desvinculados pertenecían a las FARC y el 15% restante al ELN.